El tema de las vueltas ciclistas a la república de 1948 a 1961 ganó 32 mil pesos. Esta noche decidirá si los deja en su cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México o da el zarpazo de Tigre Uniroyal por el gran premio de los 64 mil pesos. El sargento Bertoldo Maurilio Cortés Rendón, concursando en el tema El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y vida de su autor, ganó 32 mil pesos. Esta noche decidirá si los deja en su cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México o da el zarpazo de Tigre Uniroyal por el gran premio de los 64 mil pesos. Y la señorita profesora Esperanza Pérez Carvajal, concursando en el tema Historia del Heroico Colegio Militar. Desde su fundación hasta mayo de 1920 ganó 32 mil pesos. Esta noche decidirá si los deja en su cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México o da el zarpazo de Tigre Uniroyal por el gran premio de los 64 mil pesos. Son las estrellas del sensacional programa El gran premio de los 64 mil pesos. CENIC, el único televisor con control remoto ultrasonico, presenta El gran premio de los 64 mil pesos. CENIC, el único televisor con control remoto ultrasonico, presenta en proyección nacional y a todo color, la primera media hora del programa estelar de la televisión. El gran premio de los 64 mil pesos. Mides de pesos, premiando los conocimientos de nuestros concursantes en este programa cultural. Y para repartir los 64 mil pesos, aquí está con nosotros, Pedro Ferriz. Pues amigos, aquí nos tienen ustedes, en este programa que no vacilamos en calificar el programa de hoy. Bueno, todos los programas tienen lo suyo y sus momentos estelares, desde luego. Pero el programa de hoy, tenemos tres concursantes abocados a llevarse 64 mil pesos. Así que, entre los tres, son casi 200 mil pesos. Una noche de estrellas y una noche en que tenemos también un público de estrellas. Así pues, esperamos una gran noche. Vamos a principiar saludando a Sergio Borgar, que viene impecablemente vestido de verde. Un verde bandera precioso. Muy bien vestido. Por la mejor sastrería de México. Por la mejor sastrería de México, desde luego. Santiago Bolaños. Adelante, Sergio, por favor. Le damos la más cordial bienvenida al señor Arturo Valenzuela Abadillo. Un y Royal, que sea que triunfe. Buenas noches. Debequita, buenas noches. Qué guapa viene Rebeca López, nuestra gran locutora. ¿Quién la viste? Julio Chávez. Julio Chávez, Acapulco y México. Pues aquí tenemos a don Arturo Valenzuela Abadillo. El tema ha causado sensación. Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Porque... Viene bicicleta Rebeca ahora, regresó rápidamente. ¿Qué es esto? Es un obsequio. Sí. Para correr... De Moisés López. Para correr la vuelta al centro del estudio, para correr qué, ¿eh? Bueno, pues... Moisés López es un gran corredor del Distrito Federal, corrió la onceava vuelta. Pues es una cosa muy agradable, muy simpática de Moisés López. Le han llegado muchos telegramas y muchas cartas a este hombre, Arturo Valenzuela Abadillo. Aquí hay otro obsequio. A ver si... Dice... La Unión Libre de Copropietarios de la Unidad Linda Vista entrega este obsequio al señor Arturo Valenzuela por su valiosa intervención en el programa de los 64 mil pesos. Felipe González, Jorge Reséndez. La cosa, pues, muy bonita. Vamos a platicar porque después nos vamos ahí simple y sencillamente así. Queremos que nos platique usted. Bueno, don Pedro, he recibido muchísimas llamadas de mucha gente, la cual se los agradezco mucho. Recibí una llamada del excelentísimo señor embajador de Venezuela, que me felicitaba. Recibí también la llamada del señor Enrique Heredia, que fue el primer ciclista mexicano que representó a México en una Olimpiada. Y a todos ellos les agradezco muchísimo que se hayan interesado en México. Hay un telegrama por ahí de un señor Rocha, Rochita. Rocha, de Coahuila. Ah, pues sí, de Saltillo. De Coahuila. Y le cambio esto. Eso es. Dice... Jesús Rocha, Rochita, participante 10 vueltas México. Dice, felicito por tu programa, los 64 mil. Y al señor Valenzuela, triunfe, tema ciclismo, desea Jesús Rocha, Rochita, participante 10 vueltas México. ¿Qué otra cosa nos platica usted? Pues que nada más tengo el gusto de que nos acompañe otro gran campeón, Rafael Baca. Ah, pues nada menos que Rafael Baca. Aquí lo quieren ustedes. El señor Elijo García. El señor García. El señor García, que tengo que agradecerle a él más que a nadie todas las facilidades que me dieron para poder documentarme en el este. Pues hombre, don Arnulfo, le agradecemos mucho todos los programas. Hemos agradecido también las facilidades que han dado a los 64 mil pesos para este tema que ha provocado verdadera sensación. Especialmente ahora nos hemos dado cuenta la cantidad de gente que sigue el ciclismo en nuestro país y en el extranjero también. Así es, Pedrito. También en el diario de esto hemos recibido miles de telefonemas, cartas también, deseando el éxito a el señor, porque sinceramente no creíamos que pudiera haber una persona que tuviera la retentiva y la forma como él ha respondido a las preguntas que se dan expuestas. Porque es un tema muy disperso, ¿verdad? Absolutamente. Hay datos por donde quiera, ¿no? Absolutamente. Y este gran parredor, que nos dice Rafael Baca, es precisamente campeón de dos vueltas. ¿Cuáles fueron? Octava y novena vuelta. ¿Cuándo fue la última vuelta? Esto fuera de concurso, ¿eh? Fue en el año de 1961, doctor. Pues hace ya 12 años, ¿verdad? Pues en unos momentos vamos a continuar por esta charla acerca del ciclismo, pero antes tenemos estos mensajes. Estaba haciendo una cosa muy agradable, muy simpática, que ¿cuándo fue el santo, señora? El jueves. El jueves. Cumpleaños de mi esposa. ¿Y? Y ayer fue el cumpleaños de mi abuelita. Pues muchas felicitaciones para las dos. Y ojalá que les tenga usted un buen regalo hoy. Eso espero, doctor. Muy bien. Y usted, tengo este... Bueno, vamos primero por partes. Yo, como quiero darle a cada uno de nuestros concursantes, que están abocados a los 64 mil pesos, yo quisiera dar el tiempo justo a cada uno. Bueno, usted nos dirá si se queda con esos 32 mil pesos que ha ganado en muy buena ley. Ya, desde luego, se le hace entrega de su aparato Zenit, un precioso aparato de televisión Zenit, que tiene ustedes ahí. Pues ese no es premio de garantía. Ese es su regalo que le da Zenit, además, muy bien ganado. ¿Se queda con los 32 mil pesos en su cuenta de ahorros bancomáticos del Banco Nacional de México? ¿O da usted el zarpazo de tigre para los 64 mil pesos? Pedro, en las vueltas, en la última etapa, no descalifican a nadie. Esperan hasta que llegue el último corredor. Así que ahora yo espero que me esperen también y doy el zarpazo. Pues, mucho gusto, mucha suerte. A ver un momento. Sí, gracias. Gracias. Señor Valenzuela, a nombre de Unirroyal y sus distribuidores en toda la República, reciba a usted esta placa, que lo nombra Ejecutivo Honorario de Unirroyal. Muchas gracias. ¿Quién va a ser su asesor? Tengo el honor de que me asesore el Zapopan Romero. Pues le damos un aplauso al asesor. Mucha suerte. Yo quiero decir dos cosas nada más. Al terminar su carrera deportiva, Zapopan Romero se ha convertido en un hombre muy importante en el mundo del comercio. Fue presidente municipal de Zapopan, Jalisco, durante los años 62-64, diputado a la 44ª Legislatura del Estado de Jalisco y regidor de la ciudad de Guadalajara. Actualmente es padre de 11 hijos. ¡Adelante! Yo quiero hacer la aclaración de que las contestaciones las pueden hacer cualquiera de los dos, en virtud de que el asesor para eso está. Es decir, es perfectamente legal que él diga las respuestas que sepa, inclusive si no se la sabe usted, que esperamos que eso no sea. Los datos, la vez pasada, los editores me indicaron que podíamos dejar pasar algunos datos, algunas respuestas. Si había un pequeño error en segundos, en cuestión de segundos, no en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Y aquí vamos a decirles que nos han indicado que los datos deben ser absolutamente precisos. Hecha esta aclaración, aquí está la última pregunta, la de los 64 mil pesos. La proyección nacional que alcanzó la carrera ciclista Vuelta de México durante sus 11 eventos, organizada y patrocinada por el diario Esto y la cadena de periódicos García Balseca, en buena medida se debió a la participación deportivamente entusiasta de casi todos los estados de la República Mexicana, obteniéndose así el éxito reconocido públicamente. Por el gran premio de los 64 mil pesos, díganos usted, de los siguientes ciclistas, Ricardo Pollero García, Ricardo Pollero García, Porfirio Remigio, Guillermo Santoyo, Salvador Cobo Pacheco, Enrique Jiménez, Alfonso Rábano Díaz, Juventino Borrao Cepeda, Julio Cepeda, Felipe Liñán y Mauricio Mata, los estados que representaron y los eventos en que participaron de la llamada Vuelta de México durante sus 11 ediciones. Los nombres de los presidentes de la República a quienes se deben significativos trofeos para estas justas, y finalmente díganos quién instituyó para tan comentados eventos el trofeo llamado el Charro Ciclista. Tienen un minuto y Zenit y Uniroyal, les desean que ganen el gran premio de los 64 mil pesos. y Zenit y Uniroyal, y Zenit y Uniroyal, Yo voy a dar el nombre del corredor y ustedes me dan el estado que representó y en qué vueltas participó. Ricardo Pollero García, Era del Estado de México, Correcto. ¿En qué vueltas participó? En la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Bien. Porfirio Remigio, Él participó por el Estado de México. Por el Estado de México. ¿Y en qué vueltas participó? En una vuelta nada más, la décima. En la décima. La ganó. Guillermo Santoyo, Era del Estado de Guanajuato. Guanajuato. Y participó en dos vueltas. Dos vueltas. En la quinta. Y la tercera. Y la tercera. La tercera. Sí, tercera y quinta vueltas. Sí, está bien. Salvador Cobo Pacheco, ¿qué está? Cobo Pacheco por Guanajuato. Guanajuato. ¿Vueltas? Participó en la sexta, en la séptima, en la octava, y en la novena, la décima. Y la onceava. Sí, señor. Correcto. Enrique Jiménez, ¿qué estaba? Enrique Jiménez corría por el Estado de Puebla. Puebla. ¿Qué vueltas? Participó de la primera a la cuarta. Correcto. Alfonso Rábano Díaz. También del Estado de Puebla. Puebla. Participó en la cuarta, en la quinta y en la sexta vueltas. Correcto. Juventino Borrao Cepeda. Corría por el Estado de Nuevo León. Nuevo León. ¿Vueltas? Participó en siete vueltas, de la primera a la séptima. Sí, señor. Julio Cepeda. También de Nuevo León. Correcto. ¿De qué vueltas? Participó de la tercera, a la novena vuelta. A la octava. A la octava. A la octava vuelta. Felipe Liñán. Felipe Liñán. Corría por San Luis Potosí. Sí, señor. Y participó de la tercera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. ¿De la cuarta? Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena vuelta. Exactamente. Mauricio Mata. También de San Luis Potosí. Participó de la octava a la onceava vuelta. Sí, señor. Correcto. Ahora, díganos los nombres de los presidentes de la República a quienes se deben significativos trofeos para estas justas. El presidente Miguel Alemán y el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Sí, señor. Y el profeo Chalén, presidente Miguel Alemán, de la primera a la tercera, a la cuarta vuelta. No, no es necesario que aclares. También el señor presidente López Mateo siguió la manera presidencial. También, efectivamente. Fueron los tres presidentes. Y ahora, por el gran premio de los 64 mil pesos, díganos quién instituyó para tan comentados eventos el trofeo llamado El Charro Ciclista. El coronel José García Balseca. ¡Correcto! El autodidio José García Balseca. Es una verdadera provincia. Yo creo que ha sido una de las preguntas más complejas que se puedan hacer, porque a cada corredor saber en qué participó es un verdadero prodigio de organización mental. Y aquí tenemos a otra organización, el Banco Nacional de México, que viene a hacer la entrega en nombre de los patrocinadores. Tenemos mucho gusto en entregarle sus 64 mil pesos en su cuenta de ahorros bancomáticos. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien. Ahora, Jorge de Valdés, por favor, nuestro siguiente concursante, si eres tan amable. Con mucho gusto. Saludamos muy cordialmente al sargento Bertondo Maurilio Cortés Rendón, semi de Beseas, sinceramente. Pues... En primer lugar, vamos a hacer una pequeña corrección, además con muchísimo cariño y mucho gusto porque el señor sargento Bertondo Cortés Rendón ha recibido el siguiente concurso que dice así Ciudadanos Sargento número 4080 Bertondo Maurilio Cortés Rendón presente por acuerdo del C. General Brigadier diplomado de Estado Mayor director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal comunico a usted que con esta fecha asciende al grado inmediato en virtud de su brillante actuación cultural en el programa de televisión el gran premio de los 64 mil pesos donde concursan el tema Don Quijote de la Mancha y vida de su actor de su autor atentamente el coronel jefe de la Policía Bancaria Industrial Arturo Godínez Reyes Quiero también agradecer la presencia del coronel Arturo Godínez que está aquí en el estudio ¿Dónde está mi coronel? Ahí lo tienen ustedes Vamos a darle un aplauso Muchas gracias Muchísimas gracias por su presencia coronel Aquí están los obsequios Pues nada menos que Don Quijote y Sancho Panza Muy hermoso regalo Muchas gracias Rebequita Vamos a decir de quién se trata Señor Manuel Tobarque Inda A la vuelta Manuel Tobar Nada más dice Pues muchas gracias Muchas gracias Señor Tobar Y tengo una carta también del coronel Godínez que dice así Estimado compañero Creo que el hombre está hecho fundamentalmente para pensar Qué gran verdad Y es ahí donde radica su dignidad y su mérito Pensar Cultivar el espíritu Es realizar el privilegio humano En estos tiempos en que muchos jóvenes solo piensan en divertirse en adquirir una vana reputación Destaca más su ejemplar actitud que refleja inquietud por desarrollar el intelecto sin que por ello haya descuidado la diaria tarea Por esto en lo personal y en nombre de los jefes oficiales y elementos todos de la policía bancaria e industrial del DF me es grato felicitarlo por su hasta hace poco callada labor de estudio la que ahora es del conocimiento público a través del magnífico programa de televisión de los 64 mil pesos una hermosa carta para conservar Muchas gracias teniente Bueno nada más quería agradecer a mi general brigadier diplomado de estado mayor general Gutiérrez Santos director de policía y tránsito por todo el apoyo que me ha prestado y a todos mis superiores por todas las facilidades que me han dado porque no le había yo dicho que me relevaron en mi servicio a partir de la primera semana que concursé para que yo pudiera estudiar y prepararme mejor Pues oiga usted hay otras cosas que yo quiero también decir usted no está asignado a ninguna sucursal del Banco Nacional de México ¿verdad? Por el momento no Porque oiga usted de veras la gente pues es tremenda así es que hay que decir las cosas tal y como son y cosa muy curiosa él trabaja o trabajaba en una sucursal de una firma competidora o no está asignado a ningún banco No Estaba yo trabajando en una tienda Ah bien Pero ya no Ya no Ya no Bueno Aquí hay un tijotito que le manda a la señora Carmen Pérez Álvarez Ah pues está muy bonito Tallado Carmen Pérez Álvarez Muchas gracias César Grimm Bueno A ver por favor Gracias Bueno Ahora en unos momentos vamos a preguntarle a mi subteniente su decisión Perfecto Bueno Pues nos vamos acercando así es que tiene usted que decir cualquier otra cosa que se le haya quedado pero Rebequita hoy va a ser una vereda de aquí a donde están los regalos Es un regalo del señor Benjamín Villaseñor para usted y además hay otro para usted señor Muy bien Muchísimas gracias 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 Rebeca Bueno pues ahora pues nos dirá usted ¿Verdad? Bueno Ah Lo de la casa Por acuerdo del regente de la ciudad licenciado Octavio Sentíez se le ha nominado a usted como de las personas que pueden adquirir una casa del departamento que tiene para sus servidores públicos Lógicamente no hay para todos pero usted se le ha puesto en un momento preferencial para que si desea puede adquirir esta casa Muchas gracias Muy bien Gracias al licenciado Sentíez Y pues ahora con respecto a esos 32 mil pesos que andan por ahí volando yo quiero decir que como todos los programas tenemos la presencia de la señora interventora de la Secretaría de Gobernación Margarita Dromundo de Bucio Bien Pues ahora sí dígame mis obtenidos Si quería yo mandar un saludo para Jamiltepec todos los que me han escrito me han llamado se acordaron de este paisano que tiene una muy bien Bueno pues con respecto a esos 32 mil pesos los puede usted dejar en su cuenta de ahorros bancomáticos del Banco Nacional de México o dar el zarpazo de Tigre con Uniroyal para los 64 mil pesos Doy el zarpazo Da el zarpazo en un momento de gran emoción Señor Bertoldo a nombre de Uniroyal y sus distribuidores en toda la república recibe a usted esta placa que lo nombre ejecutivo honorario de Uniroyal Bien Gracias Él también ya tiene su aparato Zenit cuando llegó a los 16 mil pesos ¿No tiene asesor? Bueno estaba mi esposa pero no quiso acompañarme sino que ella confía en mí Muy bien pues adelante mi sorprendimiento Muchas gracias Gracias Bueno ¿Nos escucha usted bien? Sí señor La libertad Sancho es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres juiciosos juiciosos pareceres de don Quijote quien en sus postrimerías decide cambiar su condición de caballero andante por el ejercicio de la pastoril romántico deseo que la muerte impide lograr al ingenioso hidalgo cuya historia cierra este epitafio tuvo a todo el mundo en poco fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco por el gran premio de los 64 mil pesos díganos usted los nombres que don Quijote pensaba darse a sí mismo y a sus amigos el cura el bachiller y Sancho Panza en el ejercicio pastoril y los que para sus compañeras pastoras imaginó el bachiller díganos las mandas del testamento de don Quijote y por último a quienes deja como albaceas tiene usted un minuto y zenith y unirroyal le desean que triunfe gracias gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A Sancho Panza? El pastor Panzino. Bueno, todos eran pastores, ¿verdad? Sí. Según él. Ahora, díganos los nombres que para sus compañeras pastoras imaginó el bachiller. Sí. Para Ana, Anarda. Anarda. Para Francisca, Franzenia. Franzenia. Para Lucía, Lucinda. Lucinda. Para Teresa, Teresa Panza, Teresaina o Teresona. Teresaina. Muy bien. Además, en caso de no encontrarlas, podían comprar las Fílidas, Amarilis, Galateas, Fléridas, Dianas y Belisardas. Perfecto. Él podía haber dicho cualquiera de las dos series que ha dicho. Si Pastora, Ana, Anarda. Si Francisca, Franzenia. Si Lucía, Lucinda. Y Teresaina. O estas que acaba de mencionar. Cualquiera de las dos hubiera estado bien. Bien. Díganos las mandas del testamento de Don Quijote. Sí. Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza tiene, después de pagarse lo que le debo, se queden para él y buen provecho le hagan. Toda mi hacienda pase a mi sobrina Antonia Quijana, después de quitarse lo mejor para las mandas que tiene dichas, que son que se le pague todo el salario a su ama, más 20 educados para un vestido. Y que si su sobrina decide casarse, ha de ser con un hombre que no sepa que son libros de caballerías, y si con todo eso se casare, pierda su hacienda y se dedique para obras pías. También encarga a Sansón Carrasco y al cura, que si conocen al autor de la segunda parte del Quijote, que dicen que compuso la segunda parte del Quijote, le digan que perdone, se refiere al Quijote de Avellaneda, el apócrifo, el anónimo. Se le pidan, cuan carecidamente puedan, que disculpe la ocasión que le dio de escribir disparates, porque parte del mundo, con el escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Bien. Correcto. Ahora, llegamos al final, por el gran premio de los 64 mil pesos. Díganos, ¿a quiénes dejó don Quijote como albaceas? Albachiller Sansón Carrasco y al cura. ¡Correcto! Los paisanos de Jimeltepec, Camiltepec, le mandan este precioso paisaje, créanme que está precioso. Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí está ahora el señor Lucio Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. Aparte de felicitarlo, quiero entregarle esos 64 mil pesos que están en esta cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México. Muchas gracias. Yo quiero felicitarlo y pregunar una vez más que un hombre dedicado y fino como lo es él, es un verdadero ejemplo, no solamente para los jóvenes, ya que siempre estamos hablando, y los pobres jóvenes ya les hemos de caer gordísimos. A los jóvenes y a los viejos también. Felicitaciones. Muchas gracias, señor presidente. Momentos de gran emoción hemos vivido con estos dos concursantes. Yo quiero ahora enviar un saludo muy cariñoso a todas las personas que han ayudado al padre Bautista y en Celaya, en la dirección de siempre, Celaya 210, letra C. Y ahora, Sergio Borgar, por favor, nuestro siguiente concursante. Con muchísimo gusto presentamos a nombre de Uniroyal a la señorita profesora Esperanza Pérez Carvajal. ¡Deseamos que triunfe! Bueno, pues aquí tienen ustedes a nuestra concursante, que yo podría llamar estrella, porque también ella ha sido una cosa muy significativa para todos nosotros. Como una mujer mexicana, una maestra como es ella, viene a concursar en el tema del colegio militar. Así pues, ella ha hecho también el prodigio de que tengamos aquí, en el Teatro Estudio, que hayan venido, pues, varias veces el director del colegio militar, que se haya ocupado de ella, el general Cuenca Díaz, Germán Egildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, en fin, que personalidades como el gobernador del Estado de México, ya que ella es oriunda del Estado de México, también se haya ocupado de ella. En fin, tantos cadetes que han venido aquí, programa tras programa, pues usted debe sentirse... Y además, maestra, esta cosa tan hermosa, que yo creo que no tuvieron la oportunidad de verlo nuestros amigos, ¿verdad? Yo creo que no. Porque aquí están, es la medalla del colegio militar que ella ha obtenido por esos relevantes méritos. Vean ustedes, ahí están los niños héroes, sus efigies, ahí, una cosa preciosa, maestra. Me decía ella, pues esto vale más que cualquier otro premio que yo pudiera llevarme en la vida, y es la verdad. La maestra está con ustedes, el señor Luis Antonio Padilla, sargento del colegio militar. Del colegio militar. Tenemos esta, en honor de todos los méritos que ha hecho usted, por llevar a cabo una muy buena labor acerca de sus conocimientos, de sus aptitudes, y de su buena memoria. Hicimos mucha suerte. Muchas gracias, señor. A ver, este, mi sargento, ¿quiere usted leerlo? El que es el famoso, es tan amable. Quiero... Mira, Rebeca, quiero, quiero que diga, eh, de qué se trata. Aquí está la dedicatoria, si gusta leerlo. Pero, el sargento, que diga la carta, si es tan amable. Es un oficio enviado por el señor secretario de la Defensa Nacional, la señorita profesora Esperanza Pérez Carvajal, cuyo contenido es el siguiente. Distinguida señorita profesora Esperanza Pérez Carvajal, tengo el agrado de hacer llegar a sus manos esta obra que contiene 32 años de vida del heroico colegio militar y que fue realizada como un homenaje a las antigüedades 1920, 1952, y a las gloriosas e imborrables tradiciones que encierra esta institución. Ruego a usted aceptarla como un reconocimiento de mi parte a su elevada cultura y conocimiento sobre la historia de nuestro heroico plantel, sirviéndome de esta oportunidad para enviarle mi saludo muy atento y cordial. Atentamente, general de división, Hermenegildo Cuenca Díaz. Bueno, vamos a leer la dedicatoria. Dice, con la mayor estimación dedico esta obra que encierra 32 años de vida de nuestra gloriosa institución a la señorita profesora Esperanza Pérez Carvajal como reconocimiento a su elevada cultura y conocimiento sobre la historia del heroico plantel a quien tanto quiero y al que debo lo que soy. El secretario de la Defensa Nacional, general de división, Hermenegildo Cuenca Díaz. Vivo el precioso. En unos momentos, volvemos con la maestra, si son tan amables. Bien. Ah, bueno, antes vamos solamente a decir, como a todos los concursantes, hay dos premios de garantía, una preciosa estufa Mave Calidad, de exportación, verdadero orgullo de la industria nacional, como lo son también los preciosos, maravillosos colchones Príncipe Terapédic laureados en los Estados Unidos. Adelante, Rebeca. Yo tengo el gusto de presentarles al Teniente de Infantería, Valentín Vidal Saldívar. Mucho gusto, señor. Gracias. Señorita profesora, tengo el gusto de obsequiarles esta memoria gráfica del cincuentenario de la reapertura del heroico Colegio Militar. Muchísimas gracias, señor. Bien, gracias. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Mira, Rebeca. Adelante. Y aquí está el señor Carlos Padre. Reciba este pequeño obsequio, pero muy significativo, que el personal directivo y alumnado del Colegio Militar hace a su persona. Muchísimas gracias. 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 ¿Cuál es su grado, perdón? Teniente de Infantería. ¿Cuánto gusto? Con permiso. Gracias. Yo no encuentro palabras para... Estoy muy emocionada para darle las gracias a todas las personas que han tenido tantas filezas conmigo. Pues creo que va a tener que seguir dando las gracias porque aquí viene ya Rebeca con otro regalo. Este es un obsequio del señor gobernador. Del Estado de México. Profesor Carlos Ján González. A ver, ¿qué dice Rebeca? Dice... Para la maestra Esperanza Pérez Carvajal, con el devoto respeto, admiración y solidaridad profesional, ya que él es maestro como usted, profesor Carlos Ján González. ¿Qué será? Bueno, hay también muchas flores en el estudio de diversas personas que las han mandado para la maestra Pérez Carvajal. Aquí están las tarjetas. Gracias, Rebeca. Dice Marcela L. de Islas, Claudia y Sor Isabel María, con cariño, con todo cariño a su exalumna Ofelia Santos Pérez, de la antigüedad, centenario de la epopeya heroica de Chapultepec. Y en unos momentos vamos a regresar con la maestra Esperanza Pérez Carvajal. Miren ustedes, esto es un regalo realmente invaluable porque son recuerdos familiares. Son recuerdos que nos ha traído muy gentilmente la señora Adelina Celorio. Muchísimas gracias. La familia Vázquez Celorio. Son diversas generaciones del colegio militar. Aquí, por ejemplo, podemos ver al presidente Abelardo L. Rodríguez, al general Lázaro Cárdenas, al general Amaro, por ejemplo, acá. Pero, eso. En fin, tenemos una serie de recuerdos invaluables, maestra, aquí. Sí. Y yo también quiero recordar que el general Juan Cádiz fue de la escolta del presidente Carranz. También él fue del heroico colegio militar. Pues, muchas gracias. Gracias. Y además son un obsequio para usted y para su humilde servidor. Bueno. También quiero agradecer en nombre del programa la invitación que nos ha venido a hacer el ex concursante. ¿Quién era? Bueno, nos ha... ¿Se acuerdan ustedes de quien vino a concursar en Matamoros? Pues, nos han invitado ahora para ir a Jantetelco. Nos invita el presidente municipal, Guilevaldo García Sedeño. Bueno. El señor Espitia, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Por cierto, aquí está el padre Pascual Gómez, que estuvo concursando en Einstein. Maestra, tiene usted ganados 32 mil pesos. ¿Se queda usted con ellos en su cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México? ¿O da usted el zarpazo de tigre con un irroyo? Ay, señor Ferris, estoy tan nerviosa que no sé de verdad por qué decidirme. Pues, si usted está nerviosa, imagínese cómo estaremos nosotros. No sé qué hacer verdaderamente. Estoy tan agradecida con todas las muestras de atención que he recibido de consideraciones del señor director del Colegio Militar, de todos los jefes y oficiales, del general Chávarri, del general Víctor Manuel Charles de la Fuente, del general Alfonso Casillas García, hermano del que fue director de todas las personas ligadas. Aquí está el general Rivera Becerra, director del Colegio Militar también. Claro que tuve el gusto ya de saludar. Bueno, ya, mire usted, si no nos dice usted, aquí alguien va a sufrir un infarto, ¿eh? Ay, sí, pues, ¿qué haré? Bueno, al fin mujer tiene derecho a ser mujer, ¿verdad? No sabe qué hacer. ¿Que las mujeres así somos? Pues, por lo general, ¿verdad? Tiene algo así, ¿verdad? Bueno, doy el serpazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya no da tiempo? Señoras y señores, ha terminado el tiempo, a las 10 en punto de la noche. Véngase, maestra, acá conmigo, por favor. A las 10 de la noche hay un programa de interés nacional. Entonces, por primera vez, nos van ustedes a perdonar que después de haber dado el serpazo a un concursante, pues, lo dejemos para el siguiente programa. Así pues, sí, el señor presidente de la República va a dar un mensaje a las 10 en un programa especial de la subsecretaría. Así pues, de todas maneras no podíamos pasarnos porque nuestro tiempo ha terminado. Maestra querida, entonces, ahora vamos a estar nerviosos toda la semana. Tanto gusto. Muchas gracias. Tanto gusto. Pues, le damos un aplauso a la maestra y muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Muy buenas. Muy buenas. Grande, grande. Gracias. 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 Gracias.